qué tal compas insuleiros y escaferos aquí estamos una vez más en el chapecito el tiburón este tampoco reducido aquí el pedo pero vamos a voy a estar haciendo varios vídeos ya estoy regresando después de haberlos abandonado por mucho tiempo es que mi otro canal mis otros dos canales y mis grupos y todo eso y el trabajo y no me dan chance de regresar al chapecito pero aquí estamos compas vamos a hacer en este primer vídeo voy a hacer el stop pipe en 90 grados ahora ya lo hice con el pera de la T ahora lo voy a hacer con todas las rayas compas vamos a hacer el stop pipe en 90 y en el siguiente vídeo voy a hacer el de 45 bueno compas aquí estoy ya con la cámara voy a estar usando un marcador sharpie para que se voy a ver las líneas de la máquina entonces lo que voy a hacer primero lo voy a escuadrar una línea ahí en la orilla delante entonces no la voy a hacer muy grande para que quepa aquí en el vídeo muy bien y todo lo voy a hacer de una por una y media de una por una y media sería una más tres cuatro una una dos tres cuatro y media está bastante grande el güey pero bueno la mitad de cuatro y media sería dos y un cuarto para sacar el radio verificamos ahí está perfecto entonces ahora voy a tirar un círculo completo digo un medio círculo con el divaero lo voy a marcar para que para que se vea apreciar bien y voy a proceder a dividirlo en cuatro partes como siempre lo hago una marca y otra marca y ya está la primera marca para sacar la segunda marca hacemos una ahí y lo de aquí otra alineamos al centro del círculo pues ya tenemos aquí dos partes iguales ahora con el compás nomás lo abro a una de ellas verifico está un poquito largo es que con el con el marcador nunca va a quedar perfecto pero ni hablar entonces voy a aquí ya más eso me da la otra parte y acá pues nomás lo camino cuatro veces una a mí tres veces y me da ya todas las partes ahí está más o menos compañeros no crean que tiene que ser o sea aquí yo lo estoy haciendo así con el marcador y me está mintiendo bastante pero ustedes allá lo van a hacer pero bien precisote entonces voy a a rayar a escuadrar cada punto hacia arriba cada punto va escuadrado hacia arriba y esto va a incluir el último punto que viene siendo que viene siendo aquí en la orilla de la orilla de la regla digo la orilla de la de la media luna por lo tanto nos van a quedar dos rayas casi juntas casi juntas pero no revueltas aquí está y vamos a hacer lo mismo para el otro lado vamos a rayar todas las todos los puntos de la misma manera que hicimos el otro lado vamos a rayar todos los puntos incluyendo el número abajo bueno compañeros esas rayas las vamos a enumerar la primera la vamos a llamar 1 la segunda 2 3 4 5 6 7 8 y la última es la 9 entonces para sacar el 90 vamos a buscar la raya del mero centro aquí o sea lo de mero arriba de la media circunferencia y con la regla la vamos a poner de esta orilla a la raya del medio ahí así de esa orilla a la raya del medio y eso nos va a dar las medidas de nuestro 90 stop fire lo rayamos hasta acá como pueden ver esta línea cruzó a la raya del mero medio y se fue hasta mero arriba muy bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a marcar con la misma medida de la rueda vamos a marcar 16 rayas de hecho son 17 pero vamos a dejarle la app también vamos a dejar una de la app y nos vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince ya me ha salido de la cámara la jodida esta quince donde esta bueno la movemos para acá jejeje quince dieciséis diecisiete y el lap bueno ya que tenemos todas esas líneas entonces vamos a hacer lo mismo las vamos a escuadrar hacia arriba cada una de ellas y le voy a cortar el video porque no se haga tan largo ok compas, pues ahora si ya tenemos todas las rayas marcadas incluyendo el lap en los dos lados dejamos lap pero igual aquí tenemos nuestro layout con todos los números ya de la numeración entonces ahora vamos a numerar estas rayas las vamos a numerar pero vamos a empezar bueno en esta nueva, esta es la del lap esta es la orilla vamos a empezar en esta pero vamos a empezar con el número 5 vamos a hacer esto 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 no tenemos 0 aquí eh y luego tenemos otra vez 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5 como pueden ver tenemos 3 5 y el lap es la mera orilla entonces tenemos del 5 al 1 y lo subimos hasta el 9 y luego bajamos hasta el 5 eso es para poner el lap en un lado entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a determinar que tan largo vamos a querer el stop pipe en este caso yo lo quiero de 3 pulgadas bueno lo voy a poner 3 y media para que no tenga nada que ver con los números entonces le nido 3 y media 3 y media y luego lo rayo pongo una raya aquí y ahora si empezamos a hacer nuestro trazo con el libairo empezamos con la con la número 1 esta en 0 el número 1 se queda en 0 el número 2 es bien poquito así que con el compás no lo voy a poder hacer se puede hacer con la regla el número 2 viene siendo aproximadamente un cuarto le damos un cuarto en el número 2 ahí si tenemos dos doces así que lo vamos a hacer dos veces ahí esta ahora si con el compás nos vamos a la número 3 tomamos la medida de la número 3 apretamos el compás de la linea hacia arriba la marcamos de la linea hacia arriba la marcamos de la linea hacia arriba la marcamos bien en su televisión o en su celular entonces vamos por la número 4 tomamos la medida de la número 4 con el compás igual de la misma manera y luego la transmitimos hacia el número 4 tenemos dos cuatros también así que la transmitimos dos veces y luego de nuevo la voy a volver a marcar y luego nos vamos por la 5 la 5 viene siendo la misma medida que es la pipa del radio de la pipa y como tenemos 3 5 entonces tengo que marcar 3 5 1 2 y acá esta el último 3 5 tenemos 3 5 los marcamos ahí esta ya para este lado ya termine ahora ya no mas tengo que completar este otro lado seguimos con el número 6 transmitimos la medida del número 6 de acá de la linea que cruzamos perpendicular tomamos esas son las medidas no se si alcancen a ver bien ahí en la pantalla pero ahí esta mas o menos entonces transmitimos el 6 tenemos dos 6 es igual de igual manera tenemos dos 6 es así que vamos a marcar los dos 6 es y luego los los marco con el marcador para que se puedan ver para que se puedan apreciar bien entonces me voy por el 7 abro mi compas a la medida de la linea numero 7 y luego tengo igual de igual manera tengo dos 7 los vamos a marcar los voy a recalcar para que se puedan apreciar ahí esta entonces nos vamos por el número 8 igual tenemos dos 8 igual tenemos dos 8 aquí esta compas y por último el número 9 tomamos la medida del número 9 la linea que trazamos de atravesada aquí es la que nos esta dando todas estas medidas que son las que nos hacen que nos de la curvatura de nuestro de nuestro patrón entonces marco por ultimo esta y aquí esta nuestro patrón de la stop pipe voy a marcarlo así nomas con la mano ustedes pueden usar la regla entonces el ab ustedes vamos a ir así uniendo los puntos vamos a ir uniendo los puntos entonces para obtener el ab simplemente seguimos derecho y salimos aquí no tenemos punto pero nada mas le damos derecho que salga la pipa entonces los conectamos todos vamos a unir todos los puntos así viene quedando bien perrón cero y no nos venimos para acá igual de igual manera aquí seguimos derecho para que nos de la ahora lo que vamos a hacer es que vamos a determinar los largos que le vamos a dar para arriba con la regla vamos a decir lo quiero de 3 para que quede mas o menos macizo le damos 3 aquí pero me fijo cuanto tiene desde acá 7 3 cuartos hago lo mismo acá 7 3 cuartos desde la linea y lo marco y le tiro una linea aquí así así mas o menos entonces ya tengo ya tengo ya tengo mis dos partes del stop fire ahora voy a proceder a recortarlas vamos a ver tengo estas tijeras muy buenas voy a recortar primero lo que viene siendo todo el cuadro sin tumbar la cámara porque la tengo arriba de la lámina tengo el tripié arriba de la lámina ahí está ahora voy a recortar la línea que trazamos siguiendo los puntos ahí están los dos pedazos compas ahora voy a voy a rolarlos bueno ahí está compas la roladora la tenía tenía la roladora abierta para aprenar el metal este rato en un video les explico como se utiliza esta sirve para enredar o para extender lo que está enredado sirve para las dos cosas así que primero vamos a a rolar esta stop fire de 90 grados una y aquí está la otra y aquí está la otra bueno ahora sí vamos a presentarlo bueno compas no tengo taladro para atardillarlos que quede junto todo pero aquí pueden ver que que ya quedó terminado para instalarlo nada más lo ponemos le damos vid en uno hay quienes le dan clip en el otro y lo acomodan muy bonito pero como pueden ver aquí se puede apreciar que quedó exactamente el corte quedó 90 grados dejen le doy vid a uno para que vean como se le hace más o menos ahí está la máquina así está la máquina entonces el que va a estar arriba le damos vid vamos a verificar la tensión esta máquina tiene el vid pequeño me gusta a mi más la que tiene el vid grande voy a tener que conseguir unos roles para para ponerle vid grande entonces vamos a entrar con el vid vamos a entrar por aquí viene siendo el costado de la pipa y vamos a salir aquí en el otro costado de aquí a aquí nada más lo que viene siendo la garganta no le vamos a hacer vid les voy a dejar de caer aquí así la primera vez que uso esta máquina en los otros videos ustedes vieron que tenía otra pero la tuve que entregar así que es la primera vez que uso esta máquina y para ser la primera vez que la uso no me quedó tan mal el vid porque todavía no conozco las máquinas tiene uno que aprender a conocerlas compas porque tiene uno que saber exactamente las vueltas del ajuste cuanto le debes de quitar para que quede donde no se arrisque los vid bueno compas pues ahora si aquí esta ya le di el vid ya es cuestión de acomodarlo bien perronamente en el field y aquí tienen compas un 90 de stop pipe bueno compas espero les haya servido este video y les ayude a a conseguir un mejor sueldo porque entre mas sabe uno mas puede ganar bueno compas ahí estamos los dejo y no se olviden de chequear mis otros canales mi canal mi canal otro donde tengo casa pesca y cocina se llama Miguel Armendares nada mas busque en youtube Miguel Armendares y ahí aparece y ahí lo espero ahí esta chido el cotorreo pongo videos de cacería pongo recetas de comida para uno que anda jalando fuera también le sirve para no gastar tanto en restaurantes y aprende una cocina de hombres machos fuertes bueno compas ahora si los dejo y ahí estamos eh hasta el siguiente video adiós